Estás castigada. Si tu mamá se entera que te dejé salir, no te quiero decir cómo me va a ir a mí. Ay, ya sé, pero es que ella no me entiende. Pero yo sé que tú sí. Ándale, por favor, déjame ir. Por favor, por favor, por favor. Bueno, bueno, está bien. No me puedo resistir a ti. Ok, pero ¿me prestas tu carro? No te conformas con el permiso, sino que encima quieres mi carro. Ay, ándale. Bueno, está bien, llévate el carro. Eres el mejor papá del mundo. Oye, ¿y qué dices? ¿Nos echamos la primera? Bueno, pues, mija. ¡Perfecto! Ese es mi papá. Empecemos. ¿Qué? ¿Y tú, Beto? Nada de rajarse, ¿ok? Ay, yo no soy un rajón. Más te va a leer. Salud, papá. Saludito. Saludito. Los hábitos dentro del núcleo familiar pueden evitar o fomentar el consumo del alcohol. Ay, Dios mío. Qué daño le hemos hecho a nuestra hija con nuestro ejemplo. Pero no voy a permitir que ella se pierda. Le voy a dar esta información. ¡Salud! ¡Salud! Por el labio. ¡Pono! 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 Ay, qué bueno que sí pudiste venir, honor. Pues pude convencer a mi mamá, pero el permiso es de Sanicienta, a las 12 se acaba el encante y yo me voy Este es mi rol No te puedo pasar a Miranda porque ya se durmió, Gena Es que me puse a investigar en internet sobre el alcoholismo en los jóvenes y encontré información para nuestra hija Pues, no sé, mándasela a su celular Yo sé que se la puedo mandar a su celular, pero preferiría dársela personalmente, no quiero que sienta que lo tomamos a la ligera Bueno, como quieras, pero eso será mañana y por la tarde, porque temprano nos vamos a ir a desayunar a la marquesa Bueno, está bien, lo único a que quiero es que logremos que nuestra hija modere su manera de bebé Y lo hará, te lo aseguro ¿Qué tienes, Noé? No sé, como que te escucho raro Ha sido una semana difícil de trabajo y estoy muy cansado Mira, solo me levanté para contestarte Bueno, te dejo descansar Ya mañana hablo con Miranda Muy bien Yo le digo que le llamaste Adiós Mira, tú no digas nada, ¿eh? Yo te voy a comprar la compu que me pediste Ay, ya les dije que yo no soy un rajón Pero está bien, cómprame la compu, ¿va? ¿Qué onda, la chiquita? Quédate esta noche conmigo, te decía Dile a Karina que te haga paro y te quedas aquí conmigo No sé Ándale, chiquita, no te hagas del rogar, mira cómo lo tienes Bueno, le voy a mandar un mensaje a mi papá Y voy por Karin para que me haga segunda pena Ya me estoy convenciendo de que nada más tienes algo de masoquista, amiga Porque nada más estás aquí sufriendo por este baboso que ni vale la pena y que ni te pela Así que no entiendo qué hacemos aquí, ya sabes qué, mejor vámonos No, no me voy a ir Esa zurra barata de Miranda no me va a ganar Yo tengo algo importante que decirle a Hernán Y no me voy a ir hasta morir con él Ay, Eugenia, de plano qué afán el tuyo de querer rogarle al payaso la de Hernán ¿Sabes qué? Mejor me voy Una ni me la estoy pasando bien Y mi mamá ahí me mandó un whats que está afuera Y nos vemos en el cole Ya amor, ahora sí soy toda tuya Karin me hizo el paro y mi papá se quedó tranquila Así que ahora sí, que rolen los pruebas porque esto se va a poner mucho mejor Esa es mi reina Bueno, chavos, la fiesta ya se acabó Nos vemos para el próximo reventón, ¿va? Adiós Sí, bye Bye, 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 bye ¿Qué onda, chiquita? ¿A poco ya se te acabó la pila? Chémonos la caminera, ¿no? No, no, yo ya no puedo No, 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 no Ay, no Miranda ¿Qué hiciste? No sé La mataste, Miranda Mataste a Eugenia No puede ser Claro que no, yo no la maté ¡Yo no maté a Eugenia! Sí, tú la mataste, la horcaste con esto No, no puede ser Yo solo estaba dormida y no me acuerdo de nada Pues claro que no te acuerdas de nada porque estabas borracha Seguramente estabas delirando y la mataste con esto No, cállate, yo no pude haber hecho eso, no es cierto No te preocupes, mi amor Yo te voy a ayudar No te voy a dejar sola, ¿sí? Vamos a deshacernos del cuerpo Me dijiste que atajiste el carro de tu papá, ¿no? ¿Qué? Dame las llaves Reacciona, Miranda Dame las llaves, nos tenemos que deshacer de Eugenia No, no, no A ver, escúchame bien, Miranda Te amo y no te voy a dejar sola en este asunto, ¿de acuerdo? Ok Esta niña que no llega Ella casi son las cuatro de la mañana Su llamada será transferida al buzón No puede ser, ¿sigues sin contestar? Ay, Dios mío, que no le haya pasado nada a mi niña Te lo suplico, Dios mío, cuídala Eugenia, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, hijita? ¿Qué vamos a hacer con ella? Pues la vamos a enterrar ¡Gracias!